muchachos 5 y 43 de la mañana en este momento me encuentro en la estación de servicio que queda en la autopista norte con calle 127 y acá empieza una nueva chacoaventura en moto parceros hoy nos vamos a conocer un sitio que no conozco una región que no conozco y es pome que cundinamarca parceres qué pasó bien bien casi se cae el inje se hace nota el cariño que le dan al parque principal está muy limpio vean acá está el letrerito de yo amo fomeque bueno muchachos les cuento esta vez no voy solo es la primera vez que voy a salir acompañado ustedes saben que mi primer viaje fue solo el resto de mis viajes han sido solo me ha gustado salir solo pero hoy voy acompañado voy en compañía de el ingeniero hasta bien o no vean la moto del inje vamos en nix mi ns 200 parceros creo que van a ir otros parceritos seguidores del ingeniero para acompañarnos no sé cómo voy a hacer la vaina pero pues nada parceros montémonos las cámaras del casco y arranquemos porque estamos lejos bueno parceros les cuento que trancones los que se hacen en horápico en bogotá hay mucho trancón ya vamos un grupo grande vamos como más o menos unas 7 8 motos los que van acá adelante creo que atrás viene alguien más vamos ya saliendo la salida para chovachí es por la circunvalar entonces vinimos a coger toda la 26 cogemos la circunvalar pasamos por monserrate y más adelante está la partida hacia chovachí entonces por ahí es que salimos por la vía que va hacia el cerro de guadalupe esa es nuestra ruta muy calla ah bueno ese carro también viene con nosotros es el señor del ingeniero vamos a ver cómo nos va me ganaría adelante después del semáforo a mano izquierda está la subida a monserrate está donde se puede tomar el telescuérico y el funicular para subir a monserrate el sendero peatonal si está un poquito más arriba por la izquierda para los que estén interesados en venir a monserrate ya saben dónde es los que no conocen y ese poste está bonito en panamera creo bonito está viejito pero bonito bueno muchachos vean allá arriba no sé si alcancen a ver allá del monserrate entonces ahí se ven los rieles del funicular creo que se llama el que es como el trencito porque el telesférico es el que va por el cable entonces ya saben dónde es la subida por este lado pueden subir caminando si se bajan del transmilenio pueden subir por ahí caminando y llegan acá facilito para ir a monserrate vean que también hay parqueadero por si quieren venir en carro es caro el parqueadero pero pueden parquear ahí bueno y para seguir hacia donde vamos nosotros continúa por toda la circunvalar hasta la universidad distrital y ahí toma a la izquierda ya de nuevo vean aquí en este semáforo van a estar pendientes porque acá van a tener que girar a la izquierda vean esa de allá adelante es la universidad distrital una de las sedes de la universidad distrital y allá adelante está el letrero que dice Choachí Fómeque también está la guía para ir al cerro de Guadalupe esta es la vía para ir a Guadalupe también pues vean acá empieza la ruta esto es una ruta muy estrechita entonces hay que tener cuidado 12 segundos después bueno muchachos hicimos acá una pequeña parada para cuadrar como normas de la rodada porque pues no nos conocemos entonces nada pues la idea es ir suave sin adelantar no es una carrera entonces vamos a disfrutar del camino ustedes saben que yo siempre me voy gozando del camino voy en modo buñuelo pero disfrutándomela toda vamos a ir he escuchado muchos comentarios de esta vía que es un poco estrecha que tiene mucha curva pero pues nada del otro mundo vamos a darle vamos a disfrutarla les voy a ir documentando y ya les muestro nuestro destino final viene un carro con nosotros como les comentaba él viene detrás de nosotros hágale, hágale, hágale hágale, yo voy de último él dije quería grabarme eso pero la verdad prefiero irme de último porque yo soy el más buñuelo no le tengo mucho tiro todavía a las curvas entonces prefiero irme de último a mi ritmo embarrada con el carro que le va a tocar y quedarse pero pues nada, vamos a disfrutar vamos a ver vamos a ver vamos a ver parece que yo no soy el único buñuelo hoy pero bueno, bacano uno tiene que ir a su ritmo uno no va en una carrera en cierta parte por eso me gusta salir solo porque cuando uno va solo pues va a su ritmo, va bacano pero cuando uno va cuando uno va en una rodada de pronto empieza a darle al ritmo de los otros entonces ahí es donde uno puede cometer errores en este primer tramo de la ruta se van a encontrar con varios ciclistas que salen a hacer deporte que se dirigen hacia el cerro de Guadalupe o hacia el verjón entonces tengan precaución para no causar un accidente bueno muchachos vean acá es la subida para Guadalupe nosotros vamos a seguir derecho pero por este lado ustedes pueden subir al santuario de Guadalupe que es el otro cerro que se ve desde Bogotá que se ve como al lado de Montserrati bueno acá ya saben por donde suben vamos a esperar al parcero que viene atrás también con el man del carro vamos a ver porque el bien es suave luego del desvío que va para Guadalupe se continúa con el ascenso hacia el páramo el cual da límite a Bogotá en su parte alta en este tramo podemos llegar a una altura cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar lo cual nuestra moto va a sentir bastante y nosotros lo notaremos en una pérdida de potencia pero nada del otro mundo luego de pasar el páramo vamos a continuar con el descenso hasta Choachí por una vía que pese a que no es muy ancha si está muy bien demarcada y bien señalizada al encontrarnos en un ecosistema de páramo y bosque andino es muy común que nuestro recorrido esté acompañado de niebla que no nos va a permitir disfrutar del paisaje y que nos hará menos visibles en la vía por lo cual es muy recomendado que pongan sus luces intermitentes o si no tienen como en mi caso pongan una direccional para hacerse más visibles en la vía bueno parteros hemos llegado a Choachí ya estamos entrando al pueblo ahora estamos como a las apueritas pero ya hay casitas ya lo logramos no sé cuánto nos tardamos veníamos suave pero ahí vamos la vía es bastante con bastantes curvas las curvas siempre están un poquito complejas pero nada del otro mundo nada que no puedan recorrer muchachos solo es cuestión de tener precaución que no se exijan tanto que no vayan tan al límite para que no tengan ningún susto vamos a ver dónde están ellos ya deben estar desayunando bueno parceros ya le estamos dando acá el desayuno luego comer tamalito la vieja confiable ya estamos por acá todos desayunando todos le están dando allá quedaron las motos parqueadas afuerita vamos a comer vamos a recoger fuerzas y nos vamos nuevamente unos momentos después bueno muchachos ya desayunamos ya vamos a arrancar de aquí de Choachí hacia Fomeque pero vean que me acabo de dar cuenta de algo y es que miren según esta señal dice que por acá mismo también podemos salir a Villavicencio acá que es a Fomeque y Huaque vamos para Fomeque pero qué bacano que por acá también se puede para Villavicencio pues obviamente esta no es la vía principal si uno está en Bogotá pues no se va a venir hasta acá para irse para Villavicencio obviamente pues porque sería mucha vuelta pero bacano que si uno quiere hacer una rutica algo diferente conocer nuevos caminos podría ir hasta Villavicencio por este lado entonces para tenerla ahí en cuenta muchachos bueno parceros me tocó cambiar de cámara y ahora grabarles con la DJI acá montado en la moto porque la GoPro ya va muy descargada y pues la quiero guardar de pronto para otra tomita más adelante no sé entonces pues vamos a grabar con esta yo sé que no es la misma imagen espero que estén viendo bien pero pues nada vamos a continuar con la ruta me comentaron que más o menos de aquí derecho a Chilla Fomeque hay aproximadamente 45 minutos ya el clima mejora porque estamos más abajo entonces vamos a ver cómo nos va bueno acá la vida ya está diferente digamos que ya no está tan bacana como de Bogotá Chihuahua vamos a ver cómo se pone voy a dejar que pasen porque me he dado cuenta que ellos son muy acelerados bueno en especial el parcero que vaya adelante es como muy loquito en la moto entonces para ir a inconvenientes voy a esperar que se vayan adelante y me quedo yo acá atrás para ir más tranquilo vean aquí nomás saliendo la vía por falla geológica no está en el mejor estado entonces hay que tener cuidado siempre con mucha precaución para dirigirnos a Fomeque es necesario tomar la ruta que va de Chobachí a Uwaki es una ruta que no está en el mejor de los estados debido a que tiene muchas fallas geológicas entonces deben tener mucha precaución por el camino deben tener cuidado porque para dirigirse hacia Fomeque van a tener que desviar hacia la izquierda en una parte de la vía donde no está muy bien señalizado entonces si no conocen y no van bien pendientes es muy probable que sigan derecho hasta Uwaki luego de que toman el desvío que va hacia Fomeque se van a encontrar con una vía que está en mucho mejor estado en gran parte aunque también se van a encontrar con algunas fallas geológicas pero si está en mucho mejor estado que la ruta que va de Chobachí a Uwaki que pasó casi le dan un pico al camión bien bien casi se cae elige el es suave vean todos esos hermosos loros negros vean parceros esta carretera es bastante estrecha y las curvas son muy cerradas y son curvas ciegas porque uno no alcanza a ver que hay a la vuelta entonces tenga precaución ya el ingeniero por ahí casi se hace un borrazo a mi me asustó un poco un camión que pasó digamos que no estuve cerca del camión ni de salirme la curva pero el camión si venía rápido digamos que eso pues lo ponen a uno en alerta pero ellos vienen dándole muy rápido más al ritmo del que pueden andar y por eso se llevaron su susto el ingeniero ya se llevó su susto entonces aparte de los ustedes no van en carreras en parte por eso me gusta viajar solo porque si uno viaja solo uno va a subir cuando uno sale así en grupo si el grupo arranca toda lo empiezan a dejar a uno y uno se ve en la necesidad de avanzar más rápido darle más duro y ahí es donde uno la empieza a cagar ahí es donde vienen los errores porque uno empieza a manejar muy al límite y no deja ese margen para uno poder recuperarse en caso de un imprevisto de una emergencia entonces ahí les dejo ahí les dejo ese datito muchachos para que lo tengan en cuenta recuerden que una salida esa es para gozar para disfrutar la idea es regresar para contar la historia y contar todo lo que uno conoció pues nada vamos a seguir disfrutando el camino y vamos a dejar que ellos sigan allá dándole al ritmo de esto igual yo también voy un poquito suave yo voy mucho más suave lo que ando normalmente porque estoy esperando a Santi el otro pelado que viene atrás de mí porque todavía no le tiene el tiro a la moto de él entonces él viene muy suave entonces no lo quiero dejar como tan botón entonces yo abro suave un poquito y le bajo para esperarnos a ver cómo va él porque sí él viene bastante suave bueno parceros hemos llegado a Fomeque bueno parceros ya estamos acá en el municipio de Fomeque Cundinamarca oigan qué bacano este solo llegué acá al parque principal y súper bonito vean allá está la iglesia el parque está súper cuidadito bien bonito pintadito vean que le hacen mucho mantenimiento o sea se nota el cariño que le dan al parque principal está muy limpio vean acá está el letrerito de Yo amo Fomeque si me preguntan súper recomiendo venir acá todavía no conozco el pueblo no me han dado nada pero solo la avenida hasta acá me pareció bacana las vistas muy chéveres se la disfruta mucho uno el viaje en moto es rico pero eso sí parceros tengan mucho cuidado y más si son buñuelos como yo porque la carretera tiene muchísima curva es un solo carril de subida y uno de bajada y es bastante estrecho entonces pueden llevarse uno que otro sustico por ahí entonces siempre con toda la precaución recuerden que la idea de cuando uno sale a viajar a conocer es eso precisamente conocer disfrutar del trayecto porque pues parceros hay que volver a la casa a contar todo lo que uno conoce entonces nada parceros disfruten del camino y vengan viajen conozcan vean que es muy bacano y es un plan súper económico cuando uno viaja así en moto entonces vamos a dar una vueltica por acá y ya les muestro que veo por ahí les cuento paré por acá por una parte del pueblo y me pareció súper bonito como este barrio no sé cómo se llame acá este barrio pero vean que tiene unas casitas bonitas vean esas casitas es muy organizadito allá arriba está el hospital pero saben que me ha gustado mucho de acá de Fomeque que es muy limpio se ve muy tranquilo o sea de verdad se siente chévere uno o sea bacano el ambiente es como muy relajado hoy es miércoles obviamente es entre semana pues todo es más suave pero así no más pues el ambiente está chévere está dando una vueltica y es bonito y sí lo que les digo es muy limpio el pueblo entonces me parece bacano eso muy organizadito hace un rato que estuvimos en el parque principal estaba viendo y le hacen buen mantenimiento está bien pintadito bien bacano entonces chévere eso habla bien de la gente del pueblo o sea si el pueblo se mantiene así de bien es porque la gente es bien entonces bacano entonces si quieren venir por acá no lo duden parceros péguesen la rodadita que de verdad está muy bacano el clima está chévere yo no me he quitado la chaqueta porque tengo un poquito todavía de frío de todo ese frío que se me metió allá en el páramo pero acá el clima sí se siente que es más templadito está rico por ahí me estaban diciendo que acá se puede ir a piscina y a río no sé tanto lo de la piscina lo del río quizás sí y pues yo creo que sí porque hay mucho como hay mucha montaña pues debe haber mucha fuente hídrica entonces pues nada parceros vamos a seguir dando una vueltica y les muestro lo que pueda bueno ahora estamos intentando cuadrar las motos para una foto vamos a ver me tocamos ver paramos acá enfrente de la iglesia del parque principal como les comentaba este parque es muy bonito o sea me gustó vean que están haciendo el mantenimiento y todo bueno parceros ya estamos acá tomándonos la foto bueno creo que ya tomamos la foto vean acá esa vista de la iglesia yo creo muchachos que ya les despido el video por acá ya quedó larguito la idea era que conocieran más o menos de la ruta la idea era que conocieran un poquito de la ruta cómo llegar lastimosamente no investigué antes de venir fue un viaje así improvisto entonces no sé qué hay para hacer acá entonces me hubiera gustado poder haber venido no sé a un río piscina cascadas bueno lo que hubiese para hacer por acá pero no se pudo pero ya sé cómo se puede llegar entonces por acá volveré volveré con más tiempo volveré con plan para enseñarles qué pueden hacer por acá porque se ve que hay muchas cosas por hacer por la geografía de la región está muy bacano el clima está rico ya me está empezando a dar calorcito entonces eso es algo bueno lo cual quiere decir que actividades bacanas deben haber muchas pues nada parceros no les alargo más este video gracias por acompañarme gracias por ver los videos bienvenidos a los nuevos suscriptores los que no se han suscrito suscríbanse por ahí abajo parceritos con eso me apoyan un montón para poder seguir haciéndoles videos de este tipo y pues nada muchachos eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video chao 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 a la